¡Socamos! ¡P nomás de las palmas! ¡Por la virgen alción! ¡Para todos los pachiquitos dai donbos! ¡En la here北追 mojo! ¡Estás callando! ¡El senera que están mirando! ¡No vanOTHER a ciepulches en un toe para el sotero del corazón! ¡Para todas las chicas también! ¡Para todas las soteras ahí! ¡En el Microguar meille dice...! ¡Soy de pachiquito! ¡Que es primavera nocha! ¡Soy de pachiquito! ¡Que es vaquerosa ¡No hay pachiquitos! ¡Que es porque es valena de el 이차! ¡Que es valen de todo! Le doy el lento Tú no viste la gacha Sabe un cachito rota, sí Le doy la gacha Le doy la gacha Cortame, cortame Esto sí es un latino libre para todas las chicas solteras, acá para las virgen Te dice Alí, tirame un paso Alí, tirame un paso Alí, tirame un paso Alí, tirame un paso Para todo el cachito A ver, a ver, cupo Como muere la gacha Si no la mueve La tiene una pausa Alí, tirame un paso Alí, tirame un paso Alí, tirame un paso Alí, tirame un paso Paso, paso, paso A ver, a ver, a ver Como muere la gacha Si no la mueve La tiene una pausa A ver A ver, a ver Si no la mueve Como muere la gacha A ver, a ver Y no la mueve A ver si, cortame, cortame Mostrale como se hace el corazón a la chica A ver si me invito cuando quieras A ver el corazón de todas las chicas El corazón de todas las chicas Y dice así mirá para mí Y dice así mirá Hay que encontrar más chulterá Hay que encontrar más chulterá Tú eres mi nena Tú eres mi nena Pero qué cosa más linda Hay que encontrar más chulterá Tú eres mi nena Tú eres mi nena Y las palitas arriba Y las palmas Tú eres una novedad Y ya podré Que se quede en la luna Y ya no lo de Chulterá 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 Tú eres una chulterá Que hace que me agregue el monote Chulterá 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 Ahora sí Y los solteros con las palmas Y los solteros con las palmas Y los solteros con las palmas Chulterá Pueblos con las palmas Y los solteros con las palmas Tírate. Tírate. Tírate un paso. Tírate en ro. Tírate un paso. Tírate en tres. Tírate un paso. works with the dominant. Tírate un paso. One. Two. Three. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!